Llegó con visibles signos de ebriedad hasta la vivienda de su expareja, según él, con la intención de ver a su menor hijo de seis años de edad. Sin embargo, la madre del menor, al ver el estado de embriaguez, le negó ver al pequeño, por lo que enfurecido, el sujeto empezó a realizar un escándalo en el vecindario. Este incidente se dio en el Girón Chacabuco 147 al promediar las 12 y 30 de la mañana, donde el sujeto identificado como Tomás Rojas Clemente, de 23 años, se enfrentó a Lucy Aida Balvin Lájara, de 23 años, quien le impidió el ingreso a su casa para salvaguardar la integridad física y emocional de su hijo. ¿Quién le dije? Y después me dijo, déjeme ver a mi hijo, y está mareado, ¿cómo lo voy a dejar ver? ¿Usted tiene alguna denuncia o algo? Sí, tengo, anteriormente me agredía, me pegaba hasta por gusto, tengo mis denuncias, todo. Según el testimonio de la mujer, esta no sería la primera vez que este sujeto actúa de manera violenta, ya que anteriormente la habría agredido física y verbalmente, por lo que la denuncia recae por violencia familiar.